Caca, 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 chicas, buey Cung, 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 cung Ya estoy listo Cacaron Vamos a buscar Las esperas en el... Hola, que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos... Leyendo Ceto El día de hoy Vamos a hablar de la incre... A chinga Jajaja, qué pedo con mis pelos Pero Saiyajin Ya, creo que ya Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la increíble Maravillosa, asombrosa Magnífica Inigualable Actualización que va a venir próximamente Para nuestro querido Dokkan El juego que tanto amamos Tanto queremos, tanto admiramos O sea, podemos estar horas jugando El Cell Max Podemos estar ahí Buscando la manera de conseguir piedras Una y otra y otra vez Para hacer más summons Este juego que nos tiene Que nos gusta Que nos apasiona Nos llena, nos motiva Nos aleja la vida Este gran juego Dokkan Dokkan es uno de estos juegos Que No importa que lo dejes un rato Vas a volver, vas a volver al Dokkan Siempre vas a volver Las animaciones Las cartas Los nuevos eventos Todo, 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 todo Te hace querer volver a este juego Magnífico Dios Está llegando la Está llegando la emoción Es un gran juego Gran juego Pero Se viene una actualización Una nueva actualización Que de hecho Va a caer hoy No Bueno, mañana a las 3 de la mañana Hora Madrid Por lo tanto Vendría siendo A las 8 de la noche A las 8 de la noche México Ay chale Que jodido Les tocó a ustedes O sea A las 8 como que Vas saliendo de la chamba Vas a estar acabando Tus tareas Y demás Y dices Voy a poder jugar Está bien O sea Me toca a las 3 de la mañana Estoy jetón Me da lo mismo Pero a las 8 de la noche Chale Oye Pobre Es culero Que te toque actualizaciones Ahora La neta La neta La neta Pero bueno Es lo que hay ¿No? Tristemente Pues no No hay No hay No hay otra cosa No es como que le vas a decir A Dokkan Oye güey Haz actualizaciones En diferentes horarios Pues no No pues es global Es así Les tocó a las 8 Esta es la vida Así es la vida Voy a tomar un poco de agua Por cierto Mmm ¿Y tú? ¿Ya tomaste agua? No dejes de tomar agua Hidrátate Recuerda amigo Es importante tener hidratado tu cuerpo Es importante Que tu cuerpo mismo Este En perfectas condiciones Y el agua El agua Te mantiene El agua te vuelve Te hace Te hace Vivir Un mundo sin agua Sería un mundo muerto Muy muerto Extremadamente muerto Pero Pues si Toma agua Toma agua amiguito Pero bueno Regresando A la actualización Entonces Bueno Para empezar Nos dicen Que Ya les dije El mantenimiento Para esta nueva actualización Será a las 3 de la mañana Madrid A las 8 de la Uy Está ya está A las 8 Wey 5 horas y media 8 8 No sé si 11 12 13 Bueno 1 y media de la mañana No está tan mal 1 y media de la mañana Está cool Para O sea Algunos siguen despiertos A ver Toca bien 8 y media de la mañana Ya terminé De hecho puedo hacer stream A las 9 Está cool Está cool Ah Ah Mañana se estrena Wakanda forever Me lleva la chingada Quiero verla Bueno Eso ya será Otra cuestión No Que no vamos a hablar ahorita De Wakanda forever Pero Entonces De 3 de la mañana A 8 y media de la noche De 3 de la mañana A 8 y media de la mañana Madrid Y 8 de la noche A 1 y media de la De la madrugada México Ok 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 Y obviamente Recuerden Lo que siempre te dicen Si no actualizas A la nueva versión Pues no vas a poder jugar el juego Te la pelas Te la chingas No es como que Ay no Es que no quiero actualizarla Te la pelas No quieres actualizar No juegas Entonces Todo el mundo Actualiza a Doca siempre ¿Verdad? Creo que las pocas aplicaciones No sé si se han dado cuenta Que hay mucha gente Que deja las aplicaciones Ahí morir Y tienen como 700 actualizaciones Pero no No O sea No las actualizan Creo que Doca Es como de esas aplicaciones Que te Que te forzan Ya sea O que la actualices Por lo menos a ella O que Agarres y te metas A la tiendita Y digas Ah pues ya De una vez Actualizar todo Para que se actualice Tu Doca Creo que es como De esas aplicaciones Que ayuda A las otras aplicaciones A ser actualizadas Porque entonces Es Doca ¿No? O sea Tiene un corazón grande Doca Es chingón Doca Lo mejor que nos puede pasar Doca Doca Todas las medallas Brother Y tú así como Oh no mames Wey Te chingón No Un poquito como Cuando le prendes La cosa de esta Bueno me imagino Me imagino Tendría que verlo Pero me imagino Que es más o menos Como cuando Le puchas En el Hidden Potential Que le puchas abajo Y tú te salen Las unidades Que puedes abrirme caminos Algo así Me imagino Que va a ser ¿No? Entonces le puchas Y entonces A ver ¿Qué unidades Ya le puedo hacer A wey que no? Y te brillan Hola Soy yo Yo A mí me puedes hacer Awaken Eh 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 Hazme Awaken Hazme Awaken Aquí aquí amigo Entonces va a ser eso ¿No? Ya vas a poder saber Que pichas unidades Vas a poder hacerles Awaken O sea Hace chingón Y luego Me tiene una madre Para los amigos Para los friends ¿No? Entonces ahora Los que dicen Guest También vas a poder Hacerle como un O sea No sé si es un filtro Como tal Pero bueno La cosa es que Los que ya hicieron Ya terminaron Ese Ese stage Te van a aparecer Chingón ¿No? Y luego Ya los otros Le vas a poner Select friend Cuando son tus amigos Y Dicen que van a arreglar Otros Ah no Van a arreglar Algunos bugs ¿No? Así dice Fix some bugs O sea vamos a arreglar Algunos bugs No sé por qué No ponen todos Pero bueno Algunos bugs Se van a arreglar Y esa Esa Es nuestra increíble Y maravillosa Y asombrosa Y magnífica Inigualable Actualización 5.1.7.1 ¿Qué? 5.7.1 Esa va a ser Nuestra increíble Actualización Es lo máximo Gracias a esta Actualización Vamos a poder Ser muy felices Vamos a poder Tener esos bugs Que tanto nos molestan Es una actualización Bien pedorra La neta Si somos honestos Es esta pinche Actualización X O sea Es el que te digan Le puedes hacer a wey Que en esos personajes Está chingón Bien X Pero tampoco Es como que No te dirás cuenta Es como de Ah este wey Ya me hice No Picarle tampoco Te da Demasiado Pero bueno Esa es la actualización De los amigos Honestamente Me la pela O sea Creo que A nadie le importaría Demasiado Eso de Que si el amigo O el guest Pasó o no pasó El nivel Pues realmente Buscas Que tenga Pues el personaje Rainbow El que lo tenga Con mejores Kill Orbs O con mejores Atributos No sé O sea No 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 entendí Muy bien eso Ahora Lo que yo estoy esperando Que ya metan Estos cabrones Es Que ya puedas Intercambiar Los personajes Que hiciste En el Carnival En los Somos de Carnival Por las monedetas Azules Claras Y las puedes Intercambiar Por monedas Azul Claro Porque Tengo un chino De personajes Ahí Que no me acuerdo Si me fueron De Ticket Si fueron De Summon De Carnival O si fueron Otra pendejada Y entonces No puedo venderlos En la Baba Shop Y no puedo usarlos Para subir Superataques Y no sé Cuáles son Cuáles sí Cuáles no Entonces Pues Me la pelo ¿No? En algún punto Alguien me dijo Güey ¿Por qué no le pusiste Candadito? Le dije Por pendejo Güey No se me ocurrió Si se me hubiera ocurrido Lo hubiera hecho No Haces el summon Te salen SSRs Te pones candadito Ya sabes que Esos no los tienes Que licuar ¿Por qué? Porque los vas a cambiar Después por pinches monedas Bueno Pero no se me ocurrió Porque soy pendejo Pero Este Me urge Que llegue a esa actualización Porque ya tengo Mi pinche box Super saturada La pinche box Ya me Me urge Poder sacar Este Personaje Quiero obviamente Más monedas También Más monedas De Carnival O sea Si también quiero eso Pero me urge Sacar personajes Y me urge Regresar a tener Necesito vender Otros personajes Para las Baba Coins Porque Impactantemente Con todos los pinches Film O sea Con todos los rollitos Estos de De cine Para 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 usarlos Para Para comprar Más rollitos de cine No mames Me reventé un chingo Que bueno que le bajaron El precio Es neta Pero me reventé Un chingo De De Baba Coins Ahí Antes tenía un millón Ahorita estoy en Cien mil creo O sea Que pedo Mames Entonces necesito Vender personajes Para volver a tener Un chingo De Baba Coins Porque Porque las necesito Me urgen Mientras tanto Pues bueno Tendré que estar esperando Y vamos A ver Que pedo ¿No? Pues bueno Se viene la actualización 5.7.1 Si ustedes Están emocionados Por esta actualización Déjalo acá abajo En los comentarios Y si no están Emocionados Por esta actualización También déjalo En los comentarios Y si ustedes También quieren Que ya podamos Intercambiar Los personajes Por los Por los De las monedas Azul Claro Pues déjenlo En los comentarios Y si me quieren Atar la madre Por haber hecho Un video Donde solamente Hablé de la actualización Y me extendí De una manera Estúpidamente cabrona Para llegar A los 10 minutos Y no sé Cómo logré Realmente Acabar Todo este tiempo Diciendo Pura pendejada Pura pendejada Déjalo acá abajo En los comentarios Si les gustó El video Denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan Penden la campanita Para saber que Frank Subió un nuevo video Sigando Cadeando Y Ahorra en piedras Ahorra en piedras Adiós Ahorra en piedras